Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. No sería leal si no dijera también que vengo en nombre de mis viejas luchas. Que por haber sido claras, sinceras y evidentes permitieron en estos últimos tiempos la comprensión final. Y por haber sido leal en la causa de la vieja lucha fui recibido con confianza en la escena oficial que presidía el presidente muerto. Este viejo adversario despide a un amigo.